Padre, Madre, ven en nombre poderoso de Jesús, que brinco mi iglesia a buscarte, buscarte en Él. Recibe nuestra adoración, recibe en mí, adoración, que anhelamos Señor. Me necesito, te amo más que a mi ser. Recibe nuestra adoración, recibe en mí, adoración, que anhelamos Señor. Recibe nuestra adoración, recibe en mí, adoración, que anhelamos Señor. Recibe nuestra adoración, recibe en mí, adoración, que anhelamos Señor. Yo te busco, yo te busco, recibe en mí, adoración. Que anhelamos Señor. Recibe nuestra adoración, recibe en mí, adoración. Recibe nuestra adoración, recibe en mí, adoración, que anhelamos Señor. Recibe nuestra adoración, recibe en mí, adoración, que anhelamos Señor. Recibe nuestra adoración, recibe en mí, adoración, que anhelamos Señor. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Santo Señor, gloria a Dios, Dios te bendiga. si lo hiciste por primera vez en algún tiempo puede haber sido ayer como puede haber sido hace 10 días levanta tu mano y quiero orar a ti oh santo Señor reconociendo que claro que si Dios te bendiga reconociendo que Dios es Dios gloria a Dios, Dios te bendiga Dios te bendiga, Dios te bendiga Dios te bendiga cuando sabemos aquí que necesitamos al Señor todos los días en el nombre de Dios Padre amado, Padre santo vengo Señor viendo a estos hermanos que han levantado sus manos en adoración clamando a ti Señor nos aferramos en la promesa de Jeremías 23.3 que tú dijiste clama a mí yo te responderé así que Señor es aquí tus hijos que en el día de hoy han dicho tú eres Dios sé Dios de mi vida gracias Señor te daos y en el nombre poderoso de Jesús amén yo te busco en medio de mi alegría yo te busco en medio de mi tristeza yo te busco porque Él es el único porque Él es el único amén yo te busco yo te busco con fuego en mi corazón yo te busco 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 recibe en mí recibe en mí Señor ti al amor por el Prado de mi EPA Listo y a 39 de Vergara en medio de mi voz te busco y al menos Terra y al menos ¡Qué amor está Santiago los demás ollorgan te busco Yo te busco, mi Dios. Yo te busco. Queremos encontrarte, Señor. Queremos encontrarte, Señor. Estamos dispuestos a buscarme con Él. Hasta amar a ti, Señor de los cielos. Hasta amar tu presencia, Señor. Aleluya. Yo te busco. Yo te busco. Recibe en mí. Adoración. Yo te busco. Te necesito. Te amo. Te amo más que a mí, Señor. Te amo más que a mí, Señor. Te amo más que a mí, Señor. Te anhelo. Te anhelo. Te necesito. Te amo más que a mí, Señor. 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 Te amo más que a mí, Señor.